¿Qué es la Universidad de Barcelona? Pensamos que tuvimos la oportunidad con la Universidad de Barcelona. Tenemos dentro del comité asesor a profesores de esta universidad y ha sido todo muy sencillo. Es evidente que es una de las grandes ciudades y también con visión global. Queremos que el foro tenga esa visión, no solo para pensar de lo mejor para Cataluña o para España, sino que queremos pensar en este pequeño planeta Tierra. El recurso es común, el cambio climático es un reto común y nosotros, aunque lo hagamos desde España, queremos pensar en global y Barcelona es una de las grandes ciudades globales de España.